Un saludo a todos los que están aquí presentes y a los que están escuchando a través de la radio y de la televisión. Agradezco la presencia de todos aquí y agradezco la invitación de mi hermano Monseñor Benito Ángeles, que es el obispo auxiliar que dirige toda la zona de Santo Domingo Este. Así que aquí venimos a compartir un poco de este tema tan necesario de entender, porque muchas veces nos quieren vender gatos por liebre y tenemos que aprender a tener, como dicen en dominicanos, atención, porque muchas veces se quieren infiltrar doctrinas y realidades que no pertenecen a la iglesia católica dentro de la misma iglesia católica. Comienzo diciendo, en primera plana de un periódico hace un tiempo apareció titular que decía, el Papa no acepta lo del género y la gente no entendía. ¿Qué es lo que pasa con el género? Y de hecho hay mucha gente que todavía no entendería lo que significa esto. Y hay temas, muchos temas, hay muchos temas diferentes que uno puede, como una especie de nube de puntos, temas que ustedes han oído muchas veces, causales, matrimonio igualitario, educación sexual, baños comunes, transversalidad de género, derechos sexuales y reproductivos, patriarcado, transexualidad, etcétera, etcétera. Todo eso ustedes lo han oído. Y todo eso forma parte de un mundo que se llama la ideología de género. No es fácil definir la ideología de género. No es tan fácil. Pero es más fácil cuando se entiende su origen y su agenda sobre todo. ¿De dónde viene y qué es lo que está buscando? Es la mejor manera de entender la ideología de género. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la cachaza de decir que la ideología de género no existe. Por ahí anda un video de una feminista que está diciendo la ideología de género no existe. Y mucha gente que anda diciendo los que defienden la ideología de género ahora se esconden y dicen no existe la ideología de género. Bien. Si no existiera, entonces el Papa no habría escrito en Amores Letizia 56 estas palabras que dicen aquí. Dice el Papa, refiriéndose a la ideología del género. Ella, la ideología del gender, gender es género en inglés, niega la diferencia y la reciprocidad del hombre y la mujer. Ella presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y a directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva desvinculada de la realidad biológica entre hombre y mujer. Lo dijo el Papa. Y para decir que la ideología no existe habría que decir que el Papa Francisco es un desubicado. Y eso es lo que menos podríamos decir. Yo creo que es la persona en la tierra con mayor información para afirmar la existencia de una ideología que está buscando desvincular la afectividad de la realidad biológica de que se es hombre y de que se es mujer. Por eso, en realidad, esa antropología que presenta la ideología de género es contraria a la fe y a la justa razón. Porque hay gente que no tiene fe, pero que no es una persona creyente, pero cuando escucha los postulados de la ideología de género dicen, no, porque la justa razón, solo la justa razón, te permite rechazar estos postulados que presenta la ideología de género. Vamos a ir a los orígenes y después a la agenda política. Comienzo con los orígenes. ¿Dónde comenzó todo? Bien, en los siglos XVIII y XIX se avanzó mucho buscando la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. El feminismo hizo grandes logros, muy buenos. Por ejemplo, hubo un tiempo en que a la mujer no se le permitía acceder al trabajo. La mujer no podía votar. Y la mujer tenía un montón de limitantes que el feminismo logró reivindicar justamente a la mujer. Y yo creo que todavía faltan muchas cosas más para reivindicar definitivamente. Pero esos logros fueron muy importantes. Sin embargo, uno pensaba que el feminismo iba a seguir con la misma tónica de buscar los mismos derechos del hombre y la mujer. Sin embargo, hubo variantes importantes. Comienzo con los años 50. En los años 50, en el mundo comenzó a surgir una gran preocupación. Los menos jóvenes nos podremos acordar de eso. Que en los años 50 y 60 los grandes temas eran la preocupación por el exceso de la población mundial. Todo el mundo hablaba de esto. Todo el mundo hablaba de que había mucha gente. Todo el mundo hablaba de que había que controlar la población. ¿Y de dónde viene eso? Viene, acuérdense que en los años 50 apenas se había salido de la Segunda Guerra Mundial. Una de las catástrofes más grandes que hubo en el siglo XX. Los europeos que vivieron la Segunda Guerra Mundial nos dicen a nosotros con razón. Dicen, ustedes no saben lo que es pasar hambre. Porque nosotros los dominicanos, si no tenemos que comer, maroteamos mango, hacemos lo que sea, no la buscamos. No hemos vivido eso que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, en donde la gente se moría de hambre porque no había nada que comer. Y eso ocasionó una obsesión por cuidar que haya menos boca, para que la comida rinda. Eso fue lo que ocasionó que comenzaran a preocuparse de que había que controlar la población. Acuérdense que superada la Segunda Guerra Mundial, Occidente, es decir, Europa y Estados Unidos, se transformó en una sociedad de ricos. Ricos, una sociedad rica. Nosotros le llamamos todavía a ellos los países ricos, porque lo son. Y porque en ese momento el confort era el principal deseo que tenían. El confort, la comodidad. Comenzaron a surgir, comenzó a surgir la televisión a color. Comenzó a surgir diferentes cosas que fueron signo, símbolo del confort en Occidente. Y se comenzó sobre todo a buscar que hubieran menos hijos para concentrar más la riqueza de la sociedad. En Europa, ya en los años 60, quien tenía tres hijos ya era un bárbaro. Le decían, qué bárbaro a quien tenía tres y cuatro hijos. En América Latina y en Asia y en África no. Todavía la vida es un gran regalo para nuestras realidades. En los países que son, estamos en la búsqueda de desarrollo. Pero para esos países en donde concentrar la riqueza, incluso en la familia, era tan importante, había que tener pocos hijos. Y en los años 60 surgió otro tema más fuerte que se llama la revolución sexual. La búsqueda de la libertad. Aquí todavía estamos en pañales en todo eso. Pero en Noruega, en Suecia, en Alemania, en Estados Unidos y en Canadá, surge lo que se llama la revolución sexual. La búsqueda del sexo libre. La liberación. Que cada uno pueda hacer lo que quiera con su cuerpo. Y en los años 68, en el año 68 hubo una manifestación grandiosa en París que se llama el Mayo del 68. En donde los jóvenes hicieron una gran manifestación buscando esta libertad. No sabían lo que querían, pero gritaron por la libertad. Y esa manifestación se replicó en Nueva York también. Año 68. Año en el que se estaba buscando la libertad. Se estaba buscando la comodidad. En ese año 68, en cuanto a la sexualidad, se fabricó en el año 68 la píldora anticonceptiva. Que era la búsqueda de, por fin, sexo sin hijos, como lo están buscando los países ricos. Sexo sin hijos. Sexo seguro. Y así buscaban también. Era una época en la que la tecnología lo podía todo. En el 69 se llega a la luna. El hombre, el ser humano de Occidente, cree que lo sabe y lo puede todo. Y en todo esto, el sexo también tiene que ser una parte esencial. Ahora, en todo ese boom, se va a encontrar en Europa con la combinación de dos realidades. Primero, el marxismo. Que no estoy hablando aquí del marxismo leninista de Unión Soviética, ni el maoísta de China. Sino que estoy hablando aquí del marxismo intelectual de Europa. Donde ser marxista era un selecto grupo de intelectuales que se consideraban marxistas. Y que concebían que había que eliminar la lucha de clases. La lucha de clases entre ricos y pobres. Y el marxismo decía, hay que eliminar la lucha de clases. Y para eso hay que eliminar a los ricos y eliminar a los pobres. Y que todo el mundo sea igual. Y de esa manera se acabó el pleito. También surgió en Europa, en esos años, lo que se llamaría el feminismo radical. No el feminismo. Feminismo debe ser todo aquel que valora a la mujer, debe ser feminista. Pero el feminismo radical entendía, y esto con autoras como Simone de Beauvoir y muchas otras más que fueron surgiendo en la Francia socialista. Comenzaron a entender que la verdadera lucha de clases no está entre ricos y pobres. La verdadera lucha de clases está entre el hombre y la mujer. La mujer como dominada. Y el hombre como dominante. Y por eso el principio de eliminar el conflicto en la sociedad era eliminando hombre y mujer para buscar una sociedad en la que todos fuéramos iguales. Fíjense, aquí hay dos vertientes que se surgen en Europa. Y entonces se está buscando eliminar ricos y pobres para igualar a todo el mundo. Y también eliminar, suprimir los sexos hombre y mujer para buscar la paz y la tranquilidad y la eliminación del conflicto. Para la feminista radical, sin la lucha del hombre y la mujer, se acabaron los problemas en la sociedad. Yo no creo que sea así. Pero ellas entienden que es así. Y aquí surge lo que se llama un problema de confrontación con la ciencia. Porque esta ideología, este pensamiento, todavía no es ideología, este pensamiento tiene como choque, se encuentra con la ciencia. La ciencia dice, señores, el sexo es biológico. Los hombres son XX y la mujer es XY. Al revés. Y entonces, aquí viene el problema de que el hombre se considera como un opresor y la mujer como dominada. La masculinidad se considera como agresiva, dominante, explotadora. La feminidad como débil, sumisa, dominada, explotada, supeditada a la maternidad. Fíjense que hay una situación muy difícil, pero el problema es que la sexualidad es natural. Sin embargo, el feminismo radical dice, el sexo es algo social. Tenemos que aprender a entender mejor el sexo. Tenemos que liberarnos de estos estereotipos. Para la ideología de género, el matrimonio es una institución opresora. Que agarra a la mujer y la pone a ser madre, a tenerla dominada, y va en contra de lo que es el concepto de familia. La ideología de género considera a familia como una institución atrasada, y sobre todo medieval, que no tiene nada que ver con las necesidades actuales de la sociedad. Por eso dice, la ideología de género va a entender que hay que deconstruir, oigan bien, deconstruir las categorías masculino y femenino. Masculino y femenino son un estorbo. Usted no es masculino y femenino, dicen ellos. Usted es lo que usted quiere hacer. Usted se construye socialmente, y usted acaba haciendo lo que usted desea hacer. Deconstrucción es una palabra importante. Viene de los filósofos franceses, Jacques Derrida, un filósofo francés que fue el primero que habló de la semiótica deconstructiva. La semiótica deconstructiva consiste en esto. Un término, cualquiera, tiene una definición. Pero si yo lo deconstruyo, quiere decir que yo elimino sus partes. Y yo cuando lo reconstruyo de nuevo, yo me puedo apropiar del término. Entonces, sexo es masculino y femenino. Para poder apropiarme del término, tengo que deconstruirlo. Tengo que deconstruir la masculinidad y tengo que deconstruir la feminidad. Y entonces surgirá una palabra con la cual yo me puedo apropiar de esto, que se va a llamar género. Aquí va a entrar una palabra importante, la palabra género. Porque la deconstrucción, cuando elimino el binario, el elemento binario hombre y mujer, comienza lo que se llama la diversidad. Y se va a saltar de los sexos que son masculino y femenino. Usted no puede decir que hay más de dos sexos. Pero cuando usted salta, deconstruye la palabra sexo, masculinidad y feminidad, usted es capaz de construir una diversidad de géneros. En la ONU dicen ahora que hay 120 géneros diferentes. Está en lesbianas, no sé qué, da 120. Imagínense ustedes esa diversidad. Entonces, por esto, hay que deconstruir al ser humano para ser un hombre nuevo, una realidad nueva. Un ser humano diferente. Para esto, era preciso construir una plataforma ideológica. Una plataforma ideológica es esta, que se va a utilizar ahora. Y vamos ahora a entender, cuando vayamos a ver, vamos a entender las razones principales. Porque uno se pregunta, pero Monseñor, ¿y para qué sirve todo esto? Si usted quiere ser trans, LGBT, HI, J, B, lo que usted quiera, ¿qué importa? No, la ideología de género tiene una agenda y tiene razones muy específicas de por qué se quiere instituir. Primero, razones demográficas. Se considera, como dije yo, que hay demasiada gente en los años 50. La Fundación Rockefeller, quiero que entiendan esto. Cuando se habla del apellido Rockefeller, estamos hablando de la élite, de la sociedad. No se crean ustedes que lo que manejan el mundo aquí son el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia y el presidente de China. No se crean. Hay unos poderes por encima de esto, que son los verdaderos poderes que tienen el destino de la sociedad en sus manos. Y no es el presidente de Estados Unidos, ni el presidente de Rusia, ni el presidente de ningún país. Los presidentes son ejecutivos de líneas concretas que se tienen que trazar. La Fundación Rockefeller y otras élites dicen, hay que reducir la población. Si se controla la población, entonces hay que controlar que haya espacio en la humanidad. No va a haber espacio. Yo quiero hacer una pregunta ahora. Quiero que levanten la mano, de verdad, sinceramente. No sean, no seamos hipócritas aquí. Vamos a ver. Levantando la mano, ¿quién de verdad cree que en el mundo hay un exceso de población? Levanten la mano, sinceramente, a ver. No, nadie. Ah, aquí hay uno que se atrevió. Hay gente que dice, yo no levanto la mano por si acaso. Va y me calimban aquí y pasa una vergüenza. Bien. Aunque no se pusieron de pie ni levantaron la mano, la mayoría de los que están aquí cree que hay un exceso de población. Créamelo, es así. Pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginarnos que vamos a tomar la población del mundo entera y vamos a formar una sola ciudad con esa población. Imagínense una población, una ciudad con zonas verdes, con metro, con todo. No, no, no uno arriba de otro. A estilo Capotillo, Simón Bolívar, no, no. Estamos hablando de una ciudad bien organizada que trajéramos a toda la población del mundo. ¿Saben dónde cabría la población del mundo entera en una ciudad? Cabría en un estado de Estados Unidos que se llama el estado de Texas. En Texas cabría la población entera. Imagínense el mapa Mundi. Y toda la población en Texas. Y ahora decir, ¿cómo vamos a alimentarlo? Vamos a sembrar un país. Imagínense un solo país donde vamos a sembrar, donde vamos a criarlo, la ganadería y todo lo necesario. ¿Saben dónde cabría el terreno necesario para sembrar? En un país que se llama la India. Quiero que piensen ahora en el mapa Mundi. Todo el mundo en Texas y toda la población, la agricultura en la India. Todo el resto del mapa Mundi estaría vacío. ¿Me entienden? Quiero que entiendan esto para ver si de verdad creemos o nos hemos creído el mito de que hay un exceso de población en el mundo. Y no solamente esto, que estamos calentando el planeta, que ahorita no va a haber polo norte. Se va a acabar el mundo. O sea, son unos alarmismos catastróficos, como dice el Papa Francisco, que están tratando de mover ejes concretos específicos. Pero la verdad es que no hay un exceso de población. Lo que hay es un problema de consumo. Los Estados Unidos consumen de una manera excesiva. Por eso a los Estados Unidos le molestó mucho una encíclica del Papa Francisco que se llama La Laudato Si. Que dice, tenemos que manejar mejor los recursos. No podemos estar quemándolo todo. Tenemos que aprender a consumir menos. Los Estados Unidos, y después también otros países, pero Estados Unidos, Japón también, nos ha metido en la cabeza que tenemos que consumir. Es más, si no consumimos, casi como que no existimos. Nos metieron en la cabeza, por ejemplo, ahora sí voy a pedir la mano, yo estoy seguro que van a levantar la mano ahora. Levanten la mano, por favor, todos los que aquí en este momento tienen un teléfono celular. Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Dónde se produce el celular? ¿En San Juan de la Maguana? ¿Se produce en el Ceibo? Nos han convencido tanto que un joven a veces sale de la casa y se da cuenta que se olvidó el celular y hace así, no, no, no puedo. Y tiene que volver. Porque no soy gente si no tengo celular. No soy gente si no estoy comunicado. Tengo que estar comunicado todo el tiempo. Y nos han convencido que sin un celular no podemos vivir. Y así con muchas otras cosas. Nosotros estamos consumiendo lo que otros quieren. Porque nadie ha dicho que los dominicanos necesitan un celular. La mayoría de los dominicanos. Nadie ha dicho que la mayoría de nosotros necesitamos tantas cosas de las que se consumen y nos han convencido. Aquí hay otro problema que no es demográfico, sino que es un problema de consumo. Ahora, vamos a otro problema más importante. Otra razón. La razón para la ideología de género es una razón, además de que es demográfica. Segundo, es una razón económica. El dinero es el que maneja la economía. Aunque San Pablo dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Pero el dinero es un problema serio. Porque en realidad el gobierno del mundo se realiza a través de lo que yo llamaría una corporocracia, una corporocracia, una corporación, muchas corporaciones que son las que rigen el destino, industrias multinacionales que son las que manejan el mundo entero. Incluso hay multimillonarios que tienen varias, varias multinacionales juntas. Entonces, aquí hay gente que está manejando todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y fíjense, con la ideología de género encontraron la posibilidad de llegar, oigan bien, llegar a una política de género con una educación sexual que expanda el mercado y haga aumentar la actividad sexual, homosexualidad, diversidad y aborto. ¿Te estás seguro de todo eso? De decir, miren, vamos a ir hablando de las diversas industrias que están detrás de todo eso. Una de las industrias más importantes en cuanto a que hace dinero, no se imaginarán ustedes cuál es. Esa industria, nada más que en Estados Unidos hace cerca de 115 mil millones de dólares. Eso es dinero. Nosotros no sabemos contar tanto. 115 mil millones de pesos. Y es la industria de la pornografía. La pornografía es poderosísima. Al inicio comenzó con unas revisticas. En los años 60, era la revista, eran un par de revistas, Playboy y alguna otra. No recuerdo cómo eran. Y eran los hombrecitos mayores de 18 años. Estaban tapadas todas en los aeropuertos. Y cuando la gente iba a verlo, tenía que verlo con vergüenza. Miraba así con vergüenza la revista para ver si la compraba o no. Era así. Pero la industria de la pornografía decidió expandir el mercado. Y se hizo más asequible. Se subió a las redes, al internet. Pero no solamente es expansión a nivel de medios, sino a través de personas y destinos. Después de la pornografía masculina, se surgió lo que se llama la pornografía femenina. Que es bien grande también. No va a pedir que levante manos aquí nada. De broma. Pero la pornografía femenina es el capital de la pornografía diciendo hay que expandir el mercado. Después dice, no basta masculino, no basta pornografía masculina y pornografía femenina. Hace falta la pornografía gay. Y también hay la pornografía gay. Para todos los mercados. Aquí no hay ningún interés que no sea económico. Y después otra, otra expansión más. Vamos a expandir la pornografía a que sea de menos de 18 años. Vamos a bajarla. Porque la gente tiene que consumir para que ganemos más dinero. Pero vamos a expandir el mercado. Señores, hoy día, la pornografía es asequible a cualquier niño de 7 y 8 años. Y hay gente que dice, no, 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 no. En mi casa no. En mi casa hay filtros. En mi casa mis niños no ven nada. Porque todo está asegurado. Les aseguro, señores. Perdonen que se lo diga. Y que les haga sentir inseguridad. Pero mientras ustedes creen eso, un niño de 8 años se salta cualquier barrera y cualquier filtro ahora mismo. Y tiene acceso a esto. La pornografía genera millones y millones. Y business are business. Hay que seguir adelante. Y mientras más se pueda, más se va a hacer. Segunda y tercera son juntas. Drogas y alcohol. Esas son otras dos industrias. Una muy conocida, el alcohol, que se ha ido legalizando. Y otra es las drogas. Otro de los grandes y poderosos negocios. Que se manejan a nivel multinacional. Estas tres son ideales para una salida de un muchacho. Porque el consumo, el inducir al consumo, ha hecho que en Estados Unidos y en Europa convenzan a nuestros países a que nuestros jóvenes pueden tener una buena salida el viernes, el sábado y el domingo. Y una buena salida es sexo, alcohol y drogas. Una combinación perfecta para tener tremendas noches. Tremenda. Y ahí están las tres industrias. Haciendo y convenciendo a los jóvenes de que si salen con drogas, si consumen alcohol y tienen mucho sexo, son personas libres. Grandes. Que hacen lo que quieren. Y mientras están haciendo esas tonterías, las grandes industrias dicen, otro idiota más que cayó. Ahí está, más dinero. Aquí está, otro que cayó. Y están manejando todo. Y mientras están manejándonos, nuestros jóvenes dicen, soy libre. Yo hago lo que yo quiero. Yo puedo salir a la calle y hago lo que yo quiero. Tú no eres más que una marioneta de una industria que te está manejando y que te está utilizando y que está sacando dinero a costa tuya y a costa de nuestros hijos y a costa de nuestra juventud. Viene otra industria grande ahora. La industria de la farmacéutica. Ustedes dicen, ¿qué farmacéutica? La farmacéutica es una de las industrias más poderosas que hay. Las farmacéuticas son capaces, tienen tanto dinero que son capaces de ir a una universidad y a pagarles. Mire, señor profesor, yo le pago tres millones de dólares. Si usted me hace un estudio, me hace un estudio que demuestre que hacer esto, hacer esto, que hacer esto, hacer esto y que diga que debe consumir esto y que no se puede consumir esto. Son las que van manejando muchos de los estudios de los que tú y yo estamos bajando. Mire, yo ahora me bajé, bajé en internet un estudio que dice que consumir esto no hace daño, que lo que hay que consumir es esto. ¿Quiénes ustedes creen? Ustedes han oído de los sobrecitos amarillos que se llaman Esplenda, ¿verdad? Y ustedes han oído que ahora que dice que hace daño, ¿verdad que sí? ¿Quiénes ustedes creen que hizo ese estudio? Los que fabrican el sobrecito verde. Que dicen, ponme un estudio en que consumir este no hace daño, ese no hace daño. El estudio dice eso y todo el mundo a consumir verde. Y así, créanmelo, estamos siendo más manipulados de lo que nos imaginamos. ¿Y a qué le interesa la industria farmacéutica todo esto? Ah, comencemos por los preservativos. Los preservativos, los condones, son un producto que cuando tú habituas a una persona a consumirlo desde joven, tú logras tener un cliente para el resto de tu vida. ¿Y qué hay que hacer? Fácil, yo soy un magnate de la farmacéutica y digo así, voy a donde el encargado de un gobierno, el ministro de Educación, y le digo, mire, pase, tenga cinco millones de dólares aquí. Y permítame, yo voy al ministro de Educación de la India, en donde hay 700 millones de jóvenes y niños estudiando en los colegios. Y le digo, tómese los cinco millones y permítame repartir condones en todo el colegio. Usted me tiene que dejar una campaña de lo importante. Sí, sí, con cinco millones y con lo que sea, para adelante. Entonces usted consume, imagínese usted, usted le da uno, nada más que le da uno solo, ¿cuántos condones usted ha repartido? 700 millones. Usted reparte cinco, usted reparte tres, todos los millones que usted quiera, 3.500 millones. Y usted comienza a habituar a una población de 700 millones a consumir. Eso son muestras médicas, y eso es consumo, y eso es dinero, a largo plazo, eso es dinero. Y siempre están con la excusa, no, eso es para proteger a las personas, a las mujeres débiles, que a las pobres, para que no sean embarazadas, para que no haya embarazo, para que no tengan sida, para que no tengan esto, cuernos, lo que quieren es money, money y money. No serían tan millonarias, si el interés fuera otro. Pero no solamente esto, también está la píldora, que aquí, por desgracia, aquí se vende siendo ilegal y siendo anticonstitucional. La píldora del día después, aquí se vende, y no solamente esto, nos la ponen incluso en televisión, los que ven televisión tienen que oír 250.000 veces, tienen que oír en un solo juego, no se ponche, tome ponche, no sé qué, tome la pastilla, y no se, no bate de fao, y no sé qué cosa. Ah, 20 salos también. Eso es. Siendo ilegal, siendo ilegal, están guisando, imagínense si se legaliza. En el mundo entero son millones, millones y millones. Pero ahora viene otro negocio en la farmacéutica, que es el intento de promocionar que los hombres que se sienten mujeres, se hagan mujeres, y las mujeres que se sienten hombres, sean hombres. A la farmacéutica le importa un pepino, lo que quiera usted querer, pero le interesa que haya mucha gente que quiera cambiar. ¿Por qué? Porque ahora, para cambiar, no es solamente la operación, son unas hormonas carísimas, que usted va a consumir de ahora hasta que usted se muera, o hasta que quiera seguir pareciendo hombre, si es mujer que parece hombre, o si es una mujer que quiere parecer mujer. O sea, va a tener que consumir millones y millones de dólares en hormonas. Por eso esta es una nueva promoción que ustedes han oído. Ustedes han oído eso del cambio del sexo. Aquí todavía no ha llegado, pero ya hay muchos países en donde hay cambio del sexo. Y el cambio del sexo va acompañado de hormonas que el gobierno tiene que pagar y que con ello están guisando las empresas farmacéuticas. Otro negocio, el aborto. El aborto es un negocio, créanmelo. El aborto no es un favor. Hay una compañía en Estados Unidos que se llama Planned Parenthood, que ahora han hecho una película, me imagino que la han visto, la película. Es la principal facilitadora de abortos en el mundo, la empresa más grande. Hace todos los millones del mundo. ¿En qué consiste? Bueno, primero, el aborto cuando usted se lo va a hacer, usted paga algo. Y si no lo paga usted, lo paga el seguro, pero alguien lo paga. Y paga 500 dólares por aborto. En Estados Unidos son más de un millón de abortos por año. Eso quiere decir que es una buena cantidad. Da para los chicles, como dicen. Pero no acaba ahí. Yo no sé si ustedes han visto, búsquenlo en YouTube, unos videos en donde estaban espiando a una mujer de Planned Parenthood que estaban vendiendo los pedazos de los fetos. Se lo estaban vendiendo como si fueran pollos. Y hay un video en donde la mujer está comiendo, se está comiendo un camarón como si nada. Y está vendiendo, ¿cómo usted lo quiere? ¿De cuántos meses? ¿De huesado? ¿Usted quiere nada más que los muslos? ¿Qué es lo que usted quiere? Como si tú hubieras vendiendo pollos o sepias o cualquier cosa. Y se vende. Se clasifica. Cuando la mujer aborta, la mujer no quiere ver nada. Y no le dejan ver nada. La mujer simplemente, ya, ya, 500 dólares, me voy, me voy. Pero eso que queda ahí es un producto que todavía se va a vender. Para no cansar el encuentro, le digo que hay una empresa, y si quieren, alguno joven que está aquí, googleelo mientras lo estoy diciendo. Se llama la Pepsi Cola. La Pepsi Cola por un tiempo compró a Planned Parenthood los riñones de los fetos abortados, porque el riñón del feto abortado es un endulcorante poderosísimo, que endulza mucho más que el azúcar normal. Y que por mucho tiempo la Pepsi Cola endulzó con riñones de fetos su propia bebida. Googleenlo alguno para que lo vean. Y finalmente hubo una denuncia, se paró todo, pero para que vean cómo el negocio del aborto no tiene límites. El aborto no es solamente un favor. El aborto es más que eso. Es un negocio. Y después seguimos todavía. La cosmética, otro negocio grande. Los fetos son vendidos, la piel de los fetos es vendida a las industrias cosméticas para poder utilizarlo como cremas rejuvenecedoras. Los productos, yo estoy hablando de algo que es triste, pero tengo que decirlo. Con el producto del feto se producen cremas que son rejuvenecedoras por la misma constitución de las células del no nacido que facilitan la regeneración de muchas células en la mujer, sobre todo. Así que vayan a saber, muchas de las cremas rejuvenecedoras que se usan, qué es lo que está realmente utilizado. Y por eso, por eso, quieren, estas empresas quieren que aquí se apruebe el aborto. No es porque están preocupados por las mujeres pobres aquí. Están preocupados porque en Estados Unidos nunca se puede abrir un negocio en un sitio hasta que no se legalice el negocio. Mientras el aborto no sea legal, aquí lo que se está en Estados Unidos, Plan Parenthood, es promocionando, dando cuartos para que se apruebe el aborto. Está demostrado, y está en la página de la UNFA de las Naciones Unidas, que uno de las filiales de Plan Parenthood aquí en este país se llama Profamilia y recibe más de un millón de dólares al año. Esos son cuartos, cincuenta y pico de millones de pesos. Recibe todos los años para que Profamilia promueva el aborto, para que se facilite, para que legalicen el aborto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita expandir el mercado. Y República Dominicana es uno de los frentes que todavía le dice no al negocio del aborto. No hagan negocio ni con nuestras mujeres, ni con los vientres de nuestras mujeres, ni con los niños que están en los vientres de las mujeres. Y después, otro negocio para que sepan, las editoras. Las editoras también ahora. Porque ahora hay que educar al niño sexualmente para que consuma la pornografía. Hay que educarlo para que se despierte. Entonces hay que producir libros. Imagínense, yo soy el mismo, el mismo ahora, un editor y voy a donde el mismo, al tigre de este mismo de la India y le digo, señor, mire, otros cinco millones más. Ahora tiene que aprobar que hay que hacer una política de género que eduque a la población, a nuestros 700 millones de muchachos. Hay que educarlos sexualmente. Así que, permítanos, apruebe, por favor, para que podamos aquí a los 700 millones de niños proporcionarle los libros para educarlos sexualmente. ¿Se dan cuenta? 700 millones por 50 dólares cada libro o 60 dólares cada libro sigue siendo negocio tras negocio. Todos estos negocios están aquí al servicio del motor de la economía de los Estados Unidos que se llama el consumo. pero fíjense ahora, todo esto está articulado, todo esto está hecho para que, primero, el negocio se dé. Voy a estar hablando como si yo fuera el negocio ahora. Yo sé la pornografía y digo ahora, vamos a ver, hay que despertar a los niños, vamos a despertar a los niños para que consuman porque así yo gano dinero. si ellos se dañan la mente no me importa, pero vamos a hacer que consuman, que aprendan a masturbarse desde jovencitos, que aprendan a tener sexo desde chiquitos, que sepan todo lo que se hace y que comiencen a estimularse desde jóvenes. Negocio, negocio, negocio y el niño comienza a estimularse, a hipersexualizarse. Ya ve sexo en todos lados. Ya ve un guineo y ve sexo. Ya ve una columna y ve sexo. Y todo lo ve sexo. Y se hipersexualiza. Y entonces, viene lo que se llama ahora el alcohol y la droga. Salga a la calle y dice, consuma alcohol y droga porque el negocio de la droga y el alcohol dice, eh, 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 después de eso no es solo sexo, también tienes que consumir droga y alcohol, que es, los negocios son negocios. Y el niño sale hipersexualizado con droga y alcohol y entonces viene el otro negocio que se llama la farmacéutica. Eh, 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 pero que salga con el condón por si acaso. Tiene que salir con el condón. Si no, está inventando, está bloqueando y sale. Pero, ¿qué pasa? Que el condón puede no funcionar y entonces puede salir embarazada una muchacha y viene un muchacho rico inventando e inventó con una muchacha del 24 de abril y la embarazó y tiene que haber un método de salir de eso. Vamos, eh, 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 hay que aprobar el aborto porque tiene que salir. Esa muchacha no puede parirle ese muchacho a ese. Ese es un muchacho de buena familia. Y así se dice. Estoy ironizando. y así de esa manera se va a hacer. Y entonces, para los que no son promiscuos con las mujeres o con el sexo, entonces vamos a lo que se llama la promoción del matrimonio homosexual. La ideología de género dice, óigame, si logramos que la mitad de los matrimonios del mundo fueran homosexuales, ¿qué pasaría? Reducimos la población del mundo porque la mitad de los matrimonios del mundo son infértiles porque son hombre con hombre o mujer con mujer. Y a la ideología de género no le importa ni que sean homosexuales ni no le importa. Lo que es importante es que haya poca gente y mucho dinero. Y nosotros como guanajo dejándonos manejar y yo veo católicos incluso y católicas que dicen con el derecho a abortar, claro que sí, si se está muriendo la mujer, claro que sí. Y comienzan las manipulaciones para que tú y yo seamos capaces de atrevernos a votar para que no haya una mujer que tenga a su hijo protegido. Señores, el aborto no es tan inocuo como creen. Vamos a Estados Unidos. Les voy a dar un ejercicio importante de cifra de Estados Unidos. ¿Cuántos millones dije yo que son los abortos en Estados Unidos? Un millón de abortos. Ahora quiero que piensen el porciento de la población. Los latinos en Estados Unidos son el 16% de la población. Latinos 16%. Los negros o afroamericanos son el 12% de la población. Aquí estamos hablando del 28% entre latinos y negros. Ahora, vamos a los abortos porque allá se llevan cifras. Y del millón de abortos se sabe quiénes son blanco, latino, negro y todo. ¿Saben cuál es la proporción? Los abortos de mujeres latinas son el 35% de la población. Y ahora, ¿cuánto dije yo que era la población? 16%. Sin embargo, el 35% de las mujeres latinas son las que abortan en los abortos norteamericanos. Pero peor en los negros todavía. Los negros son 12%, pero los abortos son un 40%. El 40% de la población que aborta es de raza negra, afroamericana. Quiere decir que 40 más 35 son cuánto? 75. Los blancos no abortan. Los negros y latinos sí. Están defendiendo a las minorías para que aborten. Señores, abran los ojos. ¿Qué están haciendo? Cifras, grandes números, echen para adelante el tiempo. Están acabando con la población negra y con la población latina. Están desapareciendo los negros de la población. Ese es el plan. El plan es que no haya negros y que no haya latinos. Lo que pasa es que con los negros podrán acabar, pero con los latinos no. Porque nosotros nos brincamos la verja y llegamos allá. Yo conocí a un yo conocí a un dominicano que ya es residente en Estados Unidos que cruzó tres veces el canal de la Mona. El señor es valiente. Lo cruzó en Yola, lo agarraron allá y lo devolvieron. Se montó otra vez en la Yola y lo agarraron por segunda vez y lo devolvieron. Y se montó todavía una tercera vez y ahí se escondió y finalmente se montó un avión para New Jersey y ahí se quedó escondido hasta que finalmente ahora es residente de los Estados Unidos. A los latinos no nos para nadie. No vamos a parar la población de Estados Unidos. Por más que hagan muros, por más que hagan lo que sea, vamos a ir para allá. Nos da pena por los negros que van a ir desapareciendo poco a poco con esto de defender a las mujeres pobres. Porque señores, esto es lo que están haciendo también aquí. Cuando la promoción del aborto aquí, ¿cómo le dicen? Es para defender a quién? A las mujeres pobres. Para que las mujeres pobres tengan un aborto seguro. Y es para salvar a las mujeres pobres. Ustedes se lo creen, mis hermanos. Ustedes saben lo que es, lo voy a decir en buen español. Es para que las mujeres pobres no paran pobres. Para que no haya más pobres. O sea, ellos quieren que un niño que va a ser pobre mejor no nazca. Y bajo el pretexto de que es pobre, que no nazca. Claro, es inseguro que todo lo que tú quieras. Señores, la realidad es que es una cultura que se llama, el Papa Francisco le llama la cultura del descarte. Lo que los poderosos no quieren, bótalo. Francisco decía, cultura del descarte. El viejo que ya no funciona puede morir, eutanasia. El joven si es pobre y lo que va a hacer es una, el pobre es un estorbo en una sociedad de Estados Unidos. Porque el que no tiene es un estorbo, no consume, no es, que no nazca mejor. Es así. Así es como piensa la élite que maneja los destinos de Estados Unidos y del mundo. No está pensando de una manera humana, sino que está pensando de una manera mercurial. Y vamos a la tercera razón. Razón política todavía más fuerte. Vamos a las razones políticas y que con esto es la última parte ya. Estamos hablando de los años 50, ¿verdad? Después de los años 50 vino el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II metió en crisis a la iglesia por un tiempo, grande, pero no a la iglesia latinoamericana. La iglesia latinoamericana estaba en reflexión. En los años 68 surgieron los documentos de Medellín, tremendos documentos. Documentos que declaraban que América Latina se tenía que independizar y tenía que dejar su dependencia a Estados Unidos y tenía que desarrollar su propio destino a Estados Unidos. Eso le aterró. Se asustaron. La iglesia en América Latina para ellos era demasiado comunista o medio marxista. Con eso de la teología de la liberación y con todo eso de los pobres, la iglesia era un peligro para los ojos de Estados Unidos. Un discurso de Rockefeller en el año 1971 en Texas dijo, oigan lo que dijo, traduzco al español, el enemigo público número uno de los intereses en los Estados Unidos en América Latina se llama la iglesia católica. Dice, lo más peligroso que hay para Estados Unidos en América Latina, la iglesia católica, hay que acabar con ella. Año 73, en el rubro del presupuesto de los Estados Unidos por primera vez en el año 73 hay una partida que dice promoción de iglesias en América Latina. Millones de dólares se comenzaron a destinar a promocionar muchas iglesias diferentes, las sectas y las iglesias de Estados Unidos llegaron a América Latina. Y la idea era Rockefeller decía, hay que protestantizar América Latina porque es la única manera en que la iglesia católica desaparezca. Para el año 2000 tiene que haber una mayoría absoluta del protestantismo en América Latina. Y así vimos nosotros en los años 70 y 80 llegar a toda la iglesia incluso enemiga entre ellas porque entre ellas dicen que los demás se condenan. Los testigos de Jehová condenan a los mormones. No los condenan, el este condena aquel, el este condena aquel y todo un mercado de pleitos en donde se pretendía en este mercado religioso que la iglesia fuera un producto más. Lo que pasa es que Estados Unidos no sabía que América Latina tenía la iglesia católica para el tuétano de los huesos y se esforzó mucho y metió mucho dinero pero no funcionó. Para el año 1992 hicieron un estudio y América Latina había logrado solamente ser protestantizada en un 9%. Todavía han pasado bastantes años y todavía hasta el día de hoy es cerca de un 19 o quizás 20% 19% no más. Por lo tanto en los años 90 cambio de estrategia dejen eso de las iglesias vamos a hacer un cambio de estrategia en los años 94 y 96 surgieron las cumbres de El Cairo y de Beijing dos cumbres que comenzaron a promocionar la política de género vamos a funcionar con la política de género si no funcionamos con el protestantismo vamos a funcionar con la política de género y comenzaron a tirar millones y millones y millones de dólares a partir de los años 90 en donde en lugar de ir a las sectas se fue a lo que se llama la promoción de las ONGs feministas y abortistas que en América Latina están llenas y que tienen millones y millones de dólares tratando de promover todo este tipo de plataforma ideológica en América Latina. Es triste esto es triste esto porque ¿cómo funciona esto? Con un acuerdo ahora quiero que entiendan bien lo que ocurre porque con esto voy a explicar aquello de lo que se llama la orden departamental de tan famosa que se ha discutido quiero iluminarla con esto que voy a decir ahora ¿cómo funcionó esto? acuérdense que yo les dije que era de construcción se comienza con sexo y después se acaba con género voy a hacer una pregunta ¿quién aquí está en desacuerdo con la equidad de género? ¿quién está en desacuerdo aquí? nadie siempre y cuando género esté hablando de hombre y mujer nadie puede estar en desacuerdo si hablamos de género como hombre y mujer estamos claros de que todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber una igualdad de derechos oportunidades y dignidad del hombre y la mujer estamos claros el problema que eso se pensó hace tiempo de construir la palabra género género significaba primero hombre y mujer y venían los los gobiernos y decía Estados Unidos decía vamos a firmar le vamos a dar un préstamo pero usted tiene que firmar también un acuerdo que está usted no está en contra sino al revés va a favorecer la igualdad de género y claro en el año 90 igualdad de género es hombre y mujer claro claro que sí y firma pasa el tiempo y ocurre la magia de la deconstrucción y género ya no es hombre y mujer sino que género ahora es preferencia sexual y entonces ahora viene el embajador de Estados Unidos y vienen toda esta gente y vienen a decir ahora hay derechos de todos LGBT tiene que tener derecho igualdad de todos y dice no, no, no sí, sí usted firmó que yo firmé usted firmó aquí igualdad de género pero igualdad de género es hombre y mujer no, no ya no hemos deconstruido el término ahora género es L, G, B, T, H, I, J, K, L hasta la Z todo y ese es el engaño cuando hablamos de género si no está claro que es hombre y mujer entonces ahí está la trampa la trampa es el paso de sexo a género y género llamado como preferencia sexual cada uno tiene derecho a tener su preferencia sexual eso es problema de cada uno pero no podemos politizar las preferencias porque hay prioridades después de que se firma la igualdad de género y la igualdad de género pretende hacer opción opción de ¿cómo se dice? preferencia sexual entonces a la ideología de género no le importa la igualdad del hombre y de la mujer a los ideólogos de género lo que les importa es el desarrollo de las preferencias y la educación sexual de manera que no haya hombre y mujer sino que haya la eliminación de los conflictos y para que se deconstruya la masculinidad y la feminidad y podamos ser una especie de híbrido unisex todo lo mismo o cada uno lo que quiera hacer y uno dice ¿será posible esto? sí eso es así y lo peor es que tiene un objetivo muy claro ¿cuáles son los objetivos de la ideología de género? primero la familia la familia hay que cambiarla hay que eliminar hay que separar a los hijos de los papás para poder educar sexualmente a los niños es como lo que ocurre en todas las ideologías en la ideología del nazismo los nazis a los jóvenes a los niños se los llevaban a unas escuelas particulares para adoctrinarlos para que no tuvieran en contacto con los papás porque les educaban diciendo la raza aria es superior a todas las razas pero si estaban con la familia el papá le decía mi hijo no es así entonces hay que separarlo para que no los con tanto ese estereotipo que tiene la familia lo elimine y así también el marxismo lo mismo en Cuba en nuestra querida Cuba a muchos de nuestros jóvenes en Cuba se los llevaron a escuelas particulares para adoctrinarlos fuera de los papás porque los papás están llenos de estereotipos y sexualmente también la educación sexual pretende que se educa a los hijos sin que le digan a los papás que es lo que es porque ellos están pasados ellos están pasados ellos tienen estereotipos ellos no saben ellos están atrasados así que esto es lo que hay una educación separando a los hijos de los papás destruyendo la familia segundo objetivo la escuela ese es el segundo objetivo que puedan llegar a aprender realidades puedan llegar a aprender a descubrir realidades y tercero las leyes leyes que protejan la protección de los LGBT y todas estas cosas y esto forma parte del negocio y aquí nosotros no nos damos cuenta de todo lo que se está pasando aquí nosotros para una educación sana una educación auténtica tenemos que educar a los niños para que sepan manejar los elementos principales en lugar de enseñarle a ponerse un condón y a enseñarle cómo se matura a los tres años de edad y cómo se hacen estas cosas hay que enseñar a los niños las cosas que son importantes que sepan entender la pornografía que sepan criticar la pornografía que sepan manejar la presión de grupo que no se dejen manipular que sepan manejar el alcohol y las drogas que sepan manejar la sobrecarga de estímulos sexuales porque los niños nuestros están sometidos a todo eso y hay que educar a los niños para que sean capaces de ser críticos ante esta cosa el primer paso siempre será el aborto el aborto la primera ficha por eso vino aquí el embajador de los Estados Unidos Wally Brewster vino aquí porque siempre el aborto es la primera ficha que tiene que caer para que la ideología de género pase y como el aborto no pasaba vino él como cuando uno está en la cola de un carro y el de adelante no avanza uno se apea y dice venga yo le ayudo vamos a empujar porque vamos a salir de esto y vino aquí a promover también el aborto porque si no no caminaba su agenda porque el aborto es la primera pero el aborto aquí hay un truco grande por ejemplo en España ustedes han oído hablar de las causales yo estoy seguro que yo no me atrevo a pedir que le levante mano pero de los que están aquí hay mucha gente que cree que algunas causales son válidas y no se dan cuenta de lo que son las causales las causales son trucos voy a explicar un truco nada más uno de ellos por ejemplo en España vamos a legalizar que se pueda abortar cuando la salud de la madre está en peligro ah muy bien legalizamos suena muy bien suena muy bien ¿no? bien ¿saben lo que pasa ahora? que una señora ahora está embarazada y va a donde su psicólogo y dice ay doctor yo estoy muy ansiosa tengo mucha ansiedad con este embarazo está en peligro su salud emocional vamos a firmar para que pueda abortar y la mujer va porque se siente ansiosa va y es capaz de abortar porque la causal comienza así y después es cualquier cosa en cualquiera de las causales quiero que se entienda así porque no es el tiempo para explicar las causales pero las causales son brechas para que el aborto libre y el negocio del aborto finalmente llegue a este país después la promoción de la disforia de género ¿qué es la disforia de género? es un desorden mental donde una persona es capaz de sentirse que es otra cosa por ejemplo voy a poner un ejemplo y búsquenlo se llama Paul un canadiense búsquenlo en las redes ese señor estaba casado tenía siete hijos y un día de repente se siente que él no es un hombre sino que es una mujer no una niña de seis años abandonó a sus hijos pero yo quiero que ustedes vean la fotografía tan patética de esa cosa porque todavía con barba y vestido de niña da pena y esa persona ahora tuvo unos papás que la adoptaron y si ustedes ven esa niña así que lo que menos parece parece un monstruo con sus dos papás adoptivos ahí y que dejen que esto pase pero estos son caprichos pero a veces pasan cosas como de interés voy a explicarme en Argentina la edad de jubilación de los hombres es 65 años la edad de jubilación de las mujeres son 60 bueno yo conozco a uno Francisco que llegó a los 60 años y le quedaban 5 años para jubilarse que hizo de repente oh misterio ahora me siento mujer su dinero y lo inscribieron como mujer y ahora está recibiendo su jubilación y así es ¿en qué otro mundo afecta? en el deporte yo quiero que conozcan a la campeona mundial de karate era un hombre era karateka un hombre y ahora se siente mujer y ahora tiene que competir con mujeres y nada más necesita de una sola trompada y es la campeona mundial de karate ¿a dónde vamos con eso? tenemos que evitar que todo esto porque todo esto parece cómico pero no es más que esto es todo un camino que al final acabará señores aunque ustedes no lo crean va a acabar en la persecución al cristianismo porque todo comienza con que una moda después comienza con una legalización y después en los países que ya han avanzado en la ideología de género el que se atreva a hablar contra eso va a la cárcel en Canadá si un hombre o sea imagínense un hombre pareja como así hombre que de repente me dice yo soy mujer para que sepa si en una conversación yo le digo él y no ella me puede meter a la cárcel y yo puedo estar seis meses en la cárcel por no tratarlo como esa persona dice sentirse que es o sea fíjense que tipo de dictadura podemos llegar un pastor que hable del capítulo uno de la carta a los romanos y que hable de la homosexualidad y que tire algo contra la sexualidad puede ir seis meses a la cárcel y lo que comienza con una moda acaba con una tremenda dictadura y tenemos que tener mucho cuidado con esto quiero terminar ya ya va una hora me quedan unos cinco o diez minutos con la orden departamental del ministerio de educación el ministro de educación dijo que esta orden departamental no tiene nada que ver con ideología de género la respuesta a eso no es verdad yo creo en la buena fe del ministro yo creo en la ignorancia del ministro que no sabe de esto y le convencieron las tres asesoras acerca de esto pero la política la orden departamental está plagada en solo una página está claro lo que pretende hacer voy a comenzar con una sola cosa en todo país en donde se introduce una política de género al final acaba introduciéndose la ideología de género no hay ningún país en el mundo en donde se haya aprobado una política de género y que esa política de género no consista en la implementación de la ideología de género seríamos muy estúpidos nosotros y no lo mereceríamos que nos vendan gatos por libre y a nosotros aceptar lo que se dice una política de género en donde no hay ideología de género y nosotros podamos crearla tenemos que ser bastante tontos y mereceríamos el engaño segundo la deconstrucción de la masculinidad y la deconstrucción de la feminidad forman parte de una terminología que solamente han usado Jacques Derrida en la semiótica deconstructiva y la ideología de género en su pleno uso cuando se habla de deconstrucción de la masculinidad y la feminidad estamos hablando claramente de ideología de género aunque queramos decir que no lo es y vuelvo y digo yo estoy seguro que el ministro de educación que es católico y que es de una familia católica estoy seguro que al menos en ese tiempo no sé ahora porque hace tiempo de esto estoy seguro que en ese momento no se daba cuenta de lo que había detrás de todo esto estoy seguro de eso pero estaba dejándose atrás porque las tres personas que eligió para que fueran sus asesores o bien asesoras son tres personas tres instituciones que estamos claros que están en la búsqueda de la implementación de género y de una política de género en la República Dominicana por eso no es aceptable iniciar un experimento social del cual no se sabe retornar nosotros no podemos hacer la iglesia no está en contra de la educación sexual la iglesia está en contra de desvincular la afectividad de la sexualidad la educación sexual adecuada es cuando la afectividad y la sexualidad están juntas cuando el niño aprende a decir yo tengo que tener sexo con la persona con la que yo quiero estar siempre con la que yo quiero con la que yo amo con la que yo pretendo estar y yo me tengo que respetar y no tengo que tener sexo con alguien a quien yo no quiero o no puedo tener sexo porque alguien quiere tener sexo simplemente conmigo aprender a amarse y a respetarse y a ganar su dignidad sobre todo a la mujer por eso esa es una educación sexual que sería capaz de ser constructiva y podría ser una educación sexual capaz de hacer que nuestra sociedad pueda verdaderamente crecer una política de género no es la primera prioridad de nuestro país señores una política de género hundiría nuestro país en un hoyo mayor del que se encuentra en este momento nuestro sistema educativo está en uno de los hoyos más grandes con respecto a otros países de América Latina y del mundo y no podemos decir que porque aprendan a ponerse un condón y porque aprendan a tener sexo y porque tengan a tener prestaciones sexuales así se va a desarrollar la sociedad tenemos que aprender a hacer matemáticas tenemos que aprender a pensar tenemos que aprender a hacer críticos en la historia tenemos que aprender a formar hombres y mujeres capaces de pensar de tener sentido común y saber amar y saber amarse a sí mismo porque es la única manera en que podremos construir hombres y mujeres que sean capaces de decirle no a cualquier propuesta que pretenda dañar a nuestra juventud el negocio está bien si quieren hacer negocio pero que no lo hagan con nuestros principios termino diciendo que a quienes les duele el país yo creo que hay que poner la bandera al revés con el rojo alante porque es una guerra esto es una guerra que se ha declarado y tenemos que entrar en esa guerra porque se le ha declarado la guerra a los valores patrios se le ha declarado la guerra a la cultura nuestra y se le ha declarado la guerra a nuestra fe por tanto a todo el que le duele a este país que se ponga en pie y que enfrente a esta guerra que se le ha declarado a nuestra nación para que nuestra nación siga siendo la que siempre brillará por toda la eternidad amén gracias